El estreno de la nueva canción de Marta Sánchez, homenaje a Nino Bravo, así canta este libre. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libre. Con su amor por banderas se marchó cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó, no, no. Aquí tendido en el suelo se quedó sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Yo quiero ser libre. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Como el mar, si tú eres libre Como el ave que escapó de su prisión Y puede a fin volar Como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Camino sin cesar detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Como canta la tía. Esta no cantaba así, ¿eh? Cuando empezó con Ole Ole, seguro. ¡Qué evolución! Y cada vez cantando mejor ¡Marta Sánchez! Homenaje a Nino Bravo ¡Libre! Lo escuchas solamente aquí Lo escuchas ahora por primera vez Ya sabes que sábado a sábado iremos estrenando ese álbum ¡Libre! ¡Marta Sánchez! ¡Oh, qué bien canta! Y cada vez mejor, ¿eh? Rodeada de un coro de gospel y haciendo de las suyas ¡Felicidades, Marta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!